Hola, yo soy Anker y yo soy Paulette y somos perfectos y estamos bien raros y vean como nos divertimos en saber que estamos haciendo en Las Maravillosas Aventuras de una Familia Perfecta Muy morning, muy morning papito se acaba de picar de sushi esta hoy como todos ustedes saben fue el día del eclipse y les voy a servir en esta y no salí a verlo porque no tenía caso no tenía los lentes estos especiales para verlos y si sales y ves el sol así nada más no se ve nada interesante o sea no vas a alcanzar a ver absolutamente nada porque una estamos en Houston en Houston no se iba a ver tampoco se vio en Monterrey relájense un chorro o sea sí pero subió súper poquito entonces dije nada para qué, para qué salgo la verdad me la puse en mi casa así como viendo YouTube pero decidimos que bueno en realidad no lo decidimos como que Anker nada más tiene que ir a tomar las fotos y dije bueno vamos contigo para que nos dé tantito el sol verdad para que salgamos del departamento unos 10-20 minutos nos encontramos en el parque y tuvimos un pequeño accidente más en YouTube un pequeño accidente no sé no sé por qué no saqué la cámara en ese momento pero como ustedes sabrán existe un fact las embarazadas de un momento otro nos dan muchas ganas de hacer pipí justamente eso me pasó mientras Ángel tenía prisa y no podíamos pararnos en ningún lugar y yo ya no podía yo estaba que reventaba que reventaba y me dicen Ángel ya basta agarró un pañal pero yo creo que me la dijo de broma y yo no la pensé dos veces dije sobres de aquí soy acabo de tener un accidente muy raro y estamos enfrente de clientes de Ángel no sé qué pasó pero mientras iba caminando se me salió toda la pipí y ahora estoy toda enojada tratando de limpiar mis pantalones en un baño lleno de clientes en calzones porque esto me tiene que pasar a mí hoy es el día 2 porque el día de ayer no olvides cerrar el vlog porque décimo vlogger ¿a dónde vamos papacito? vamos a ir a un lugar muy bonito un lugar muy precioso donde posiblemente posiblemente no sabemos ni siquiera sabemos si vaya a pasar vamos a realizar un baby shower para Barberilla vamos ahorita rumbo a una cita con el doctor y quiero decirles que Paulette se convirtió en una mamá chilanga que va a Acapulco porque trae su lonche cargando para todos lados ahorita es la bolsa chiquita ella quería traerse la hielera de la hielera del Oxxo con todos los termos y papaya hasta el rato que trae hambre y esto es como un loco porque no hemos desayunado ya quiero ver acabo de presumir que esta blusa que están viendo ustedes está chulada este diseño está ahí small y me sigue quedando wow chon 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 ok la última vez que vinimos me tuvieron que hacer un examen de sangre para ver si tenía algo como genético genético y al parecer descubrieron que Paulette tiene una predisposición a anemia un tipo de anemia punto es de que para descartar que Bárbara pueda tener ese tipo de anemia al nacer tienen que hacer un examen de sangre a mí y ángeles pero super gallina para las agujas era muy gallina para las agujas pero desde que me cortaron el dedo hace dos años como que se me quitó un poquito pero hace dos años que no me pican y me hacen algún tipo de examen así que estoy un 2 un 2% nervioso a mi me ha sacado como 9 tubos de sangre a ver cuantos te pecan a ti 9? tengo como 29 29 litros de sangre para dar que valiente mi amor estoy muy orgullosa de ti a ver enséñales tu Auchi enséñales tu Auchi Auchi era una aguja como de este tamaño me sacaron 27 botes me siento emocionado ya ven que Paulette estaba borrando de mi porque me sacaron sangre a ella también le sacaron sangre fue una enorme diferencia entre que le saquen sangre a ti y que me saquen sangre a mi ya se y es que Paulette es sumamente masoquista y a ella le gusta que le saquen sangre a mi me da miedo las agujas pero realmente no realmente me di cuenta que no te da miedo? desde que me cortaron el dedo y me volví papá como que ya es de que soy papá soy un hombre Max tu mamá te quiere ayudar con la mochila es el colpo de la comida no es un arnés levántate lo mas chistoso es que ni siquiera es por berrinche es por diversión el tarado o después de tres días sin cerrar el vlog vamos a cerrar el vlog por fin no sin antes contarles que próximamente van a ver nuestra aventura en el huracán como se llama? no sé como se llama el huracán harley? henry? lo que sea pero la gente esta volviéndose loca acabamos de ir al walmart de ángeles en vivo donde ya no hay nada en el walmart así que se va a poner grueso lo pueden ver en mi facebook si no están agréguenme y nos vemos bye no olviden darle like si les gustó el video de hoy los tres videos juntos compartirlo y suscribirse ya hacemos videos como estos regularmente nos vemos próximamente bye